... Yo tenía un hijo, él es lo que me ayudaba en todo. Yo decía, bueno, haga esto, lo hacía, haga esto, lo hacía. Y por eso es que yo también dije, voy a aprender a leer como sea. Según el plan diseñado por el Ministerio de Educación, el camino para que un iletrado aprenda a leer y escribir comienza en los círculos de alfabetización del pronama. Las clases duran aproximadamente tres meses, más uno adicional de reforzamiento. Está claro que en ningún país del mundo, ningún método funciona, ni el alfabetismo se logra vencer si solo se centra en un programa de alfabetización. No solo la alfabetización, sino cualquier persona que esté en un nivel muy básico de educación, aunque sea un niño o un joven, si no lo practica, pierde. Pero lo más importante es incidir en qué significa ser alfabetizado. Y eso es mucho más que conocer el alfabeto. A mí me gustó para aprender a leer porque cuando uno va a hacer algunas gestiones, por ejemplo, al consejo o a otras partes, y tú no sabes leer muy bien, no puedes hacer tus documentos, lo que se hace. Eso significa que la persona utiliza la lengua escrita en su cotidianeidad para cumplir diferentes funciones, lo cual implica que sus actividades diarias requieren el uso de la lengua escrita. En el discurso último de fiestas patrias, el presidente de la República le dedicó el mayor espacio en cuanto a la educación se refiere a este tema de la alfabetización. Debemos terminar con la injusticia de tener 2.500.000 peruanos mayores de 15 años que no han sido alfabetizados. Ese es el horror de la exclusión. Yo me temo que el presidente García está apostando al caballo equivocado. No tanto porque la alfabetización no sea importante, es muy importante que no hayan alfabetos en el Perú. El tema es el cómo. Es un problema nacional la incredulidad. Sí, sin conocer la cosa a veces uno habla mal de la cosa. Estos números grandes que se anuncian, como 650.000 ya alfabetizados, el que sabe lo que es ser alfabetizado, como te digo, puede decirse, bueno, han dado el primer pasito hacia la alfabetización de verdad. Esto es, conocen las letras del alfabeto. Es posible que puedan leer alguna cosa sencilla, firmar, ¿verdad? Pero de ninguna manera se puede quedar allí. Por eso el Ministerio de Educación busca incentivar a los alumnos a continuar su aprendizaje a través de un programa intensivo de educación primaria y secundaria. Sin embargo, el reto está en comprometer en un proceso tan extenso a campesinos, obreros, madres solteras, personas cuyo día a día se agota en buscárselas para sobrevivir. El analfabetismo tiene profundas raíces socioeconómicas. Es producto de las grandes inequidades socioeconómicas que existen y han permanecido en nuestro país hasta hoy en día. De forma que, para decir que somos un país altamente alfabetizado, tendremos que probar también que somos un país con un alto desarrollo socioeconómico. ¿Para qué sirve? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces, de repente a la mañana, y a la mañana, ¿quién está tan adiós? ¡Todo muy bien!